Creo que la buena política es un poco lo que hoy estamos intentando. No se entienden. Un momento. Un momento, un momento, no pasar. Bueno. No te oímos. Envía un tuit porque es que no se ha podido expresar. Bueno, sí, lo ha hecho. Pero estamos aquí para dialogar. No se escucha. Un momento, un momento. Es que no se te escucha. Un poquito de própolis, raíz de exprés. Bueno, ha tenido oportunidad de expresarse, aunque no la hemos escuchado demasiado. Pero es que si en algo creen estas mujeres es en la igualdad. Me ha parecido escuchar que tiene mucho más... Pues sobre todo si los dos están en paro. No entiendo. Pero bueno, nos queda poco para terminar. Si dejáis de interrumpir, continuamos. Comentad. Pero es que... Bueno, pero vamos a continuar. Si quieren otras cosas, pues ve. Pero eso... Que tenéis micro. Mosaques, tenéis micro. Según las circunstancias de cada uno, pero... Es curioso, es curioso, porque es muy fácil. Es muy fácil venir a este acto a reivindicar la clase obrera. Que somos todas hijas de clase obrera. Y vosotros nunca os he visto en la patronal, nunca os he visto ante los capitalistas reivindicar a la clase obrera. ¡Viva la chula! ¡Venga la chocera! ¡Venga la chocera!